Nuestra Señora del Carmen Soy de Luis Burela, patriota como el que más Soy tierra de gente buena y de gauchón y que hablar Encuentro de domadores del tabaco capital Mi corazón corcovea pa' la fiesta del tamal Para mediados de julio es mi fiesta patronal Nuestra Señora del Carmen nos vibra de todo mal Bellavista, Pulares, La Mora, Chivilme Agua Negra, Escoifra, La Zanja, San Martín Para el pie de la cuesta, Pondre, Rodríguez Ignoró dónde encontrar paisajes como los míos Tengo valles, tengo montes, quebradas, cerros y ríos La perla tabacalera La belleza en sus pupilas para siempre quedarán La sombra de los laureles, la quebrada del tilián Las mesitas, las truchas de pulares Y la cuesta del obispo es lugar para soñar Hasta las nubes se aquietan mirando al cóndor planear Para mediados de julio es mi fiesta patronal Nuestra Señora del Carmen nos libra de todo mal ¡Suscríbete al canal!